¡Hey! ¿Qué tal? Bonito día para todos. Espero que estén muy bien en su casita o donde quiera que estén. Yo acabo de volver al supermercado. Tengo acá a mi niña como siempre, a Geisha. He ido a comprar algunas cosas. Es que no sabía qué cocinar, de verdad. He ido y he cogido de las estanterías lo que he visto. Había tanta gente que ya me estaba poniendo nerviosa. Así que dije, no, no, no. En la casa decido qué cocinar. Ahora voy a simplemente meter todo a la bolsa y me voy de aquí corriendo. Les voy a enseñar lo que he comprado. Nada nuevo, ¿ah? Casi, casi que tengo decidido qué voy a cocinar, pero les voy a enseñar, les voy a enseñar. ¡Tarán! Mi compra triste. Bueno, tengo... Estaba lavando los platos también porque tenía varias cosas acumuladas de la mañana. Miren, he comprado pollo. Estos son muslitos de pollo ya cortados. Esto creo que lo voy a marinar, lo voy a hacer al horno. No sé cómo hacerlo. Sí, yo creo que esto, lo marino. Así tipo, como si fuera pavo al horno, así como de Navidad. Algo así. Ya, esto. Es lo que encontré porque la verdad es que había tanta gente llevándose las carnes y solo pude coger esto. Ya, y luego he comprado manzanas. Me encanta la manzana a mí mucho. Estaban de oferta a 90 céntimos, así que me traje un kilo, creo que hay aquí. Y luego traje más manzana. Esto es compota de manzana, puré de manzana, el que en Perú usamos para la Navidad. Pues eso. Pues yo lo voy a agregar al pollo. O sea, es decir, como acompañamiento voy a comer puré de manzana. Ustedes dirán, ¿qué cosa más rara? Pues sí. Nosotros lo hacemos así en Navidad, solo que aquí ya lo venden hecho. No tengo que hacer yo el puré. Y como solo falta poco tiempo para que lleve mi esposo, no tengo tiempo para hacer el puré con esto. O sea, con eso. He comprado apio. Todo este apio lo voy a picar ahora mismo, chiquitito, y lo meto en una bolsa y lo congelo. Así ya tengo para un montón de recetas para lo que necesite, ¿no? No lo traje para nada en especial. Luego traje papas o patatas, ¿no? Estas bolsas son ecológicas, son bien delgaditas, se rompen enseguida. Bueno, traje tres papitas nada más por si acaso me faltaban. Como pueden ver, yo no uso bolsas de plástico para ir a hacer la compra. Siempre tengo estas bolsas reutilizables. Es lo mejor, chicos. Arroz. Como no, soy peruana. Infaltable el arroz en casa. Arroz largo. Yo siempre tengo arroz. Tengo mucho arroz en casa. Y ya sé que engorda, pero lo siento, ¿ah? Esto no lo voy a dejar. El arroz es un vicio. Hay psicólogo para dejar de consumir arroz. Bueno, y luego he traído esto. Miren, esto es como la Coca-Cola. O sea, no es marca Coca-Cola. Es un genérico o una marca blanca que también hace así con sabor a Coca-Cola. Acá hay un montón. Cada supermercado tiene su cola así. Y he traído esta porque de vez en cuando, sobre todo cuando es fin de semana, sí me gusta consumir un vasito o un parcito. Esto me dura fácil una semana, dos semanas la Coca-Cola. Porque tomo muy poquito, pero cuando la compro, la compro sin azúcar y sin cafeína. Eso siempre. Creo que no pruebo una Coca-Cola normal así con azúcar hace siglos. Nunca, nunca. Siempre, siempre sin azúcar. Todo. Y por último, pero no menos importante, estas toallitas limpiamanos higienizantes. Estos para cuando estoy en la calle o tengo que tocar algo por ahí que no debo, para limpiarme las manos sobre todo. A veces cuando tengo que ir a algún baño público y no me queda de otra, limpio la taza con estas toallitas por si acaso para evitar infecciones también. O cualquier cosa y entonces las limpio con esto. Entonces he traído todo eso. Quiero que vean esto. Acaba de tocarme el timbre mi vecina y me dice, oye mira, ¿alguien le puede servir esta chaqueta? Es de mi hija. Su hija tiene 14 años. Y me dice, y ya no la quiere. No sé, si tú te vas a ir a tu país o algo, se la puedes llevar a alguien. Y yo digo, ¿qué país? Ni que nada, trepa acá. Me la pongo yo. A ver, vamos a probarnos ya. Ya. A ver, vamos a ver. Yo al ojo he sacado que me queda. Además, miren qué color más bonito. Es de Primark. Mira. Le digo, sí me queda. Mira. A mí se me queda una chaqueta. Bueno, y si no, pues la llevo a mi mano, ¿no? Pero a mí sí me gusta. Qué bonita. Claro, a ella le debe quedar ancho, ¿no? Bueno, un poquito aquí. A las perezas un poco que me aplasta, sí, es verdad. Ay, pero que me importa. Está bien bonita. ¿No? Y justo, justo ahorita voy a poner una lavadora porque iba a lavar unos peluches míos. Y creo que voy a aprovechar. ¿Te gusta, Gisha? Voy a aprovechar de lavarla. Aunque está lavada, creo. Pero digo, la voy a lavar de igual. ¿Te gusta, Gisha? Está bonita, ¿no? Así, sí, vale la pena tener besitos. Siempre me regala un montón de cosas, de ropas y cosas, ¿no? Ahí tengo un montón acumulado. Hasta me ha dado tacones y todo. Miren cuánto apio salió. Ya puedo guardar esto y usarlo cuando yo quiera. Uy, se me va a caer la cámara. Tengo las manos mojadas. Llévanse un poco la comida. Y al final, cambio de planes, ¿ya? No, no voy a hacer esa comida tipo Navidad. No, no. Al final, se me antojó. Miren, lo más sencillo del mundo. Estopado. Estopado. Y ya he avanzado un poco la comida. Que les voy a enseñar. Por aquí, tenemos ya listo el arroz. Bueno, todavía no lo destapo porque acaba de terminar la arrocera. Pero ya está. Es arroz blanco nada más, chicos. Yo siempre tengo mi arrocera para que me ayude y no se me queme el arroz. Luego, bueno, por acá estos son camotitos bonitos. Esto es para darle a mi perrita. Esto es aparte. Y este es mi estofado. Que, por cierto, me toca moverlo. Es un estofado grande porque quiero que me sobre. Así en la noche puedo cenar. No sé, no sé. Bueno, he hecho bastante. Ya está. Falta ponerle acá un poquito de culantro o cilantro también le llaman. Y taparlo, ¿no? ¿Qué tal? No lo van a creer. Pero otra vez vino mi vecina. Se lo juro que es mi vecina. No lo estoy inventando. Y me ha dejado esta chaqueta también. Que dice que también. Que su hija ya no se queda o ya no la quiere. Entonces, ¿ustedes saben cómo son los adolescentes? Que lo usan dos o tres veces y luego ya no se lo quieren poner. Miren. Bueno, esto sí no me queda ya. Pero ya sé a quién se lo voy a dar. Tengo a alguien que le puede quedar. Pero me la voy a probar para que vean cómo es. Es una chaqueta así de jean. Es muy bonita, ¿ah? Muy así. Muy elegantiosa. Metiendo el aire así. Me puede quedar. Es que los adolescentes acumulan mucha ropa. Y después ya crecen y crecen y crecen y ya no les queda. En este caso, la hija y mi vecina, pues, ha sacado mucha pechonalidad. Y entonces, por eso, seguro ya no les cierro la chaqueta. Por eso. Bueno, voy a lavar. Voy a poner una lavadora. Y mientras tanto. ¿Saben qué? Junto con mi estafado. Quería hacer una ensalada de rabanitos. ¿Se acuerdan de mis rabanitos? Bueno, a los que sembré. Les voy a enseñar cómo están de grandes. Pero creo que todavía no los puedo cosechar. Pero quiero que los vean. Miren. Miren qué grandes se han puesto. ¿Han visto que acá está como roto? Como las hojas partidas. Eso es el piquito de una perrita que conozco yo. Que me para robando las hojas. Y las ha mordido. A ver, vamos a ver cómo están los rabanitos. Oye, pues, sí, ¿no? Miren, ahí hay uno grande. Sí, ya están como para sacar algunos. Voy a ver si saco alguno. Y hago unas ensaladas o algo. Miren acá. Este. Esto le falta. Todavía. Todavía. A ver. Acá hay más. Miren cómo han salido. Creo que la próxima pongo una sola semillita. ¿Eh? Usted dos. Y están muy juntos. ¿Eh? No sé. Voy a ver si les perdono la vida todavía. Este bicho, miren. Estaba en los ojos. Qué nervio. Me hizo dar un brinco. No sé, yo lo había visto en la abeja maya. No sé cómo se llama. Es un escarabajo. Ay, déjalo ahí. Lo vamos a dejar ahí ya. ¡Tarán! Miren. Sí, rescaté varios rabanitos. Oye, pinchan las hojas, ¿ah? Tienen como unas pequeñas púas. Miren. Los voy a rayar con un poquito de sal, aceite de oliva y limón. Y ñam, ñam. Para mi ensalada. ¡Qué rico! Nada más reconfortante que comer algo sembrado por uno mismo. Además que los rabanitos así tienen un sabor espectacular. No tienen nada que ver con los de supermercado. Y crecen rápido. Ya han visto que más o menos en unas tres semanas yo tenía rabanitos. Ahora cuando termine de toda mi cosecha vuelvo a sembrar más. Me salió riquísimo mi estofado. Yo creo que un día les voy a enseñar cómo hago yo mi estofado a la peruana. Un estofado simple de pollo. Ya sé que es una receta súper sencilla. Pero a lo mejor ustedes tienen curiosidad de ver cómo la preparo yo. Un día lo vamos a hacer en mi otro canal. ¿Qué les parece? Bueno chicos, hoy día recibí hace un rato también la llamada de mi trabajo. Me han cambiado de un momento a otro todos mis horarios de trabajo. Ahora voy a descansar más. Porque resulta que durante todo lo que duró la pandemia, a mí, así como ustedes los encerraron en sus casas, a mí no. A mí me mandaron a trabajar mucho más, casi el doble. Yo era un esencial de estos trabajos que no pueden dejar de faltar. Y entonces, pues, yo tuve que ir más. Y no crean que eso me hizo muy feliz. Al contrario, yo estaba súper triste, súper preocupada. Lloré muchísimo cuando me llamaron diciéndome, tienes que ir más veces al trabajo. O sea, yo creo que yo hice vlogs antes donde ustedes podían ver que no había ni un alma en la calle. Y yo estaba ahí. Incluso la policía a veces me paraba y me preguntaba, ¿qué haces aquí? Pero bueno, yo andaba con un permiso especial y podía andar por todos lados. Después de dos años, mi jefe me acaba de llamar. Que, por cierto, tengo un nuevo jefe también. No sé qué ha pasado con el anterior. Me ha dicho, ¿sabes qué? Volvemos a la normalidad y ya no vas a trabajar tantas, tantas veces. Por una parte, estoy contenta porque voy a tener más tiempo para grabar. Llevaba mucho tiempo en ese trabajo y además haciendo horas extras. Porque estoy ahorrando, porque voy a viajar. Tengo vacaciones también. Por fin voy a salir de vacaciones. Y por ese lado, sí, estoy contenta. Pero por otro, es una entrada menos de dinero, ¿no? A ver si YouTube... Tienen que ver ustedes mucho mis videos. O sea, ¿por qué no voy a trabajar menos? No, pero voy a tener más tiempo para mí. Y eso también se agradece. Ahora tengo mi perrita recién adoptada y quiero estar con ella. Ella me necesita mucho. Y bueno, hay cosas que hacer en la casa. Ya saben que yo, en plena pandemia, me mudé. Me cambié de casa y aún tengo la casa un poco patas arriba. Y quiero arreglarla, ponerla bonito, ¿no? También para que se vea bien. Y me da mucho ánimo que ya, pues, todo esté volviendo a la normalidad, ¿no? Ahora sí. Bueno, chicos, yo les comentaba que sí, que en efecto me voy a ir de viaje. Y todavía no les puedo decir a dónde, pero ya estoy alistando mi equipaje. Y he pensado que quizás, para mi otro canal, voy a hacer un video de mis indispensables de viaje. Un video corto, porque el viaje también es corto. Y no llevo tantas cosas. Pero yo creo que, como he ido acumulando algunas cositas nuevas, quizás le pueda interesar, ¿no? Les voy a enseñar. Acá ya está mi maleta, casi lista. O sea, está la maleta, pero no hay nada dentro. Miren, ven, ya tengo la maleta aquí. Pero tengo un dilema, chicos, que les comentaba también en un short. Miren, esta maleta es de lunares. Y el bolso de mano, el único grande que tengo en este momento disponible, es Animal Print. Es el más grande que he encontrado, el que le caben más cosas. Yo quería llevar uno grande de Hello Kitty y ya se rompieron las asas de tanto que lo he usado. O sea, todo el bolso está bien, pero las asas ya no sirven. Se arrancaron. No solamente el asa, se arrancó todo esto, así que no puedo arreglarlo. Bueno, entonces he encontrado que tengo este que casi no usaba. Acá llevaba yo siempre a mi perrita. A mi perrita de un kilo que había aquí. Pero lo único que no me convence de este bolso. Uno es que es muy rígido. No sé, no sé. Para meterlo entre mis piernas, no lo sé, en el avión. Y otro es que tienen dos estampados diferentes. ¡Qué locura! Claro, esto sí, tu bolso lo vas a reconocer a kilómetros de que es el tuyo, ¿no? Pero no hace juego. Necesito comprarme un juego de maletas que se vean todos iguales. Pero bueno, eso será otro día. Ahora no hay tiempo. ¿Y qué piensan? ¿Les gusta este bolso? Es de una colección pasada de Stradivarius. Antes de que todo se pusiera mal me lo compré. Pero luego ya no lo estrené. Así que está casi nuevo. Así que no sé. No sé qué es lo que voy a hacer. Y ese es mi gran dilema. No sé. Bueno, pero lo que sí voy a hacer es ese video que les digo para la Silly World. Es más, yo creo que lo voy a grabar mañana. Ya me animé. Mañana grabo el video. Mis esenciales de viaje. ¿Ok? De viaje post-pandemia. Bueno, voy a acabar aquí este vlog, chicos. Ya voy a ir a ver qué está haciendo mi perrita. Porque cuando hay mucho silencio en la casa hay que empezar a temblar. Voy a ver qué está haciendo mi galga y mi perrita, la más chiquitita. Últimamente le ha dado por mearse más de la cuenta. Es que está tomando mucha agua. Y tengo que estarla vigilando y llevándola al baño seguido. Bueno, eso. Ya no les comento más de eso. Y nada, voy a acabar aquí este video. Espero que este vlog les haya gustado. No se vayan sin suscribirse a este canal, a Araceli Vlogs. Y también a Araceli World. Porque ahí también subo videos, tutoriales, tags, recetitas, cositas así de moda, de decoración. Ahí también se van a entretener mucho. Nos vemos en el siguiente vlog, chicos. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Bye.